Uy, córner que va a tomar Defensor Sporting, se ubica en el punto penal Freitas, bien colocado, pide Balboa, pide Mayo, pide también Matías Rocha, la ejecución a cargo del chico Ocampo, abierto la pide a Baldo, el reloj marca 34 minutos de este primer tiempo del partido están 0 a 0, va a venir el córner, está para disparar, finalmente Agustín Ocampo, va a venir el centro, atención, levanta los brazos Ocampo, juega corto, tocó para Baldo, ahora sí levantó, centro, llovió lento, pica en el área, sale ahora por la punta izquierda, va a contener Fernando Elisari, al ataque el argentino, se escapó a dos, muy bueno, otro centro, bien está ¡Ay! 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 ¡Ay, defensor Freitas! ¡Freitas! Allí cabeceó en la zona del punto el penal, gran jugada, efectivizada el escape por intermedio Elisari entre dos hombres, levantó el centro y como con resortes, saltas Freitas, cabezazo y gol para Defensor Sporting, 35 minutos Gonzalo Freitas, autor, Defensor 1, Wander 0, Gonzalo Freitas a los 35, un verdadero golazo ¡Qué bien el argentino Erisari por izquierda! Fue acumulando rivales, se fue sacando rivales de arriba para ver cómo ingresaba Freitas por el callejón central del área, le puso la pelota casi con la mano para que con la corpulencia física de este número 16, de este volante central que hoy aparece en el equipo de Marcelo Méndez, conecte con golpe de cabeza abajo para hacer inútil el esfuerzo del arquero bohemio. Está ganando Defensor Sporting cuando había bajado la potencia pero encontró la corpulencia de Freitas Informa Goldex, herramientas que saben cumplir